¿Cómo es tan descarado y tan fresco? ¿No seas hipócrita? Bienvenidos una vez más a Papelones Boricua. Y usted vio el intro de este video. Pues mire, Samantha Love le contestó a la Comay sobre las expresiones que dijo ayer sobre el programa de Jay Fonseca que estuvo de invitada la licenciada Betsaida Quiñones del caso de Kevin Fred sobre que le dijo al secretario de justicia, Domingo Emanuele que le quitara el expediente a lo que Samantha Love en su canal CNXL aquí en YouTube se las cantó a la Comay sobre el caso de Kevin Fred y esto sí que está caliente y vamos a ver ese video pero primero le digo que me puedes conseguir en Instagram y Facebook como Papelones Boricua y aquí suscribirse es totalmente gratis así que ahora vamos al video que está súper caliente de Samantha diciéndolo dos o tres cosas a la Comay y buscando un vínculo entre Vicente Saavedra y alguien que estaba en el gobierno en esa cuando se dio los hechos de Kevin Fred así que mire busca el popcorn siéntese en su mejor butaca y vamos para allá pero ¿qué te pasa, mija? ¿qué carajo tú te metiste, cabrona? o sea, ¿cómo que? ¿por qué ella tiene el caso? porque ella es la única que ha estado interesada en investigar este caso tan sencillo como eso ¿dónde estabas tú? o sea, ¿en qué momento de la película a ti se te perdió el cuento esto? ¿que le estás haciendo una campaña de descrédito porque le conviene al gobierno este destituirla? porque el secretario de justicia que por cierto la ve porque él la ve debería de darle vergüenza pero ustedes se piensa que no nos damos cuenta de la vuelta que ustedes están haciendo claro que nos damos cuenta de la vuelta tan sencillo como eso quieren sacar a la fiscal le quieren quitar el expediente y hacer lo que a ustedes les dé la gana con el caso eso es tan sencillo como eso porque quieren volver nuevamente como siempre en Puerto Rico tapando boquete tapando boquete no no, así no es así no es y si nada bueno tiene que decir este muñequita no diga nada cállese la boca mejor ni hable del caso porque estás desinformada estás desubicada estás desaforada y se te nota que estás pica porque tú estás mordida a mí me parece que la fiscal ha sido muy selectiva en cuanto a hablar con el medio lo que pasa es que como no se ha sentado a hablar contigo tú estás mordida si se te nota que si un sueldo que si Jay Fonseca no, ella escogió ese foro ¿cuál es el problema? ha sido consistente ha ido al mismo foro serio aparte de que Jay es el conductor de este programa Jay es abogado ¿y tú de qué vas? por otro lado te da pena la familia no seas mustia ¿cómo te da pena la familia cuando le estás atacando la única armadura que ha tenido esa familia? no seas hipócrita ¿cuándo vas a ser una muñeca normal puñeta? ¿cuándo? ¿cuándo? yo no entiendo de verdad yo no entiendo por un lado le da pena a la familia que es la que sufre pero entonces por otro lado acaba con con la con la no, no, no mire otro punto de la muñeca es que yo de verdad este como es tan descarado y tan fresco porque como la muñeca va a decir ah que los casos no se ventilen cuando ha sido la muñeca el eje de ventilar casos de tribunales o sea ¿cómo tú eres tan fresca de pararte frente a la pantalla a decir que los casos no se ventilen cuando ha sido tu programa el medio de casi todos los casos en tribunales donde tú envías a tus reporteros a perseguir y acecharlos al único que no acecharon fue Zuna ¿verdad? porque a Silvia le dieron besitos y todos en el cachete entonces ¿cómo fue la vuelta? yo tengo una memoria algunas cosas se me olvidan obviamente pero no mi amor a mí no conmigo no yo leo perfiles tú me entiendes tú lees la prensa para hablar y y recibe chisme no yo leo perfiles hay que ver más allá Jacobo y la muñequita de verdad tú sabes no me simpatiza con lo que está haciendo porque si nada bueno tiene que decir no diga nada ya le estás echando sal al animal ya le estás diciendo que el caso no va para ningún lado o sea de verdad no pierdes oportunidad de destilar tu veneno y para colmo que el veneno viene desinformado entonces quedas quedas mal quedas mal parada y ojalá ojalá que te tengas que tragar tus palabras yo tengo mucha fe que esta vez en esta vuelca aquí se va a resolver algo ok porque si en la justicia divina y en esta tierra hay muchos que están pagando créeme que Dios no se va a quedar con esto señores y el culpable los sospechosos y el que sepa quien lo mató y toda esa gente ustedes no duermen ustedes no descansan como el portal de las mentiras porque sabe que lo tienen ahí ya denunciado señalado con víctimas que ya se cansaron con un topo que decidió ser del bando de los buenos porque ahí lo que hay es un hospital psiquiátrico de gente depravada que lo que se dedican es a hacer daño y trabajan también como equipo táctico del bajo mundo para que usted sepa o sea esta banda de criminales todos tienen una responsabilidad porque han estado en contra de la causa de Kevin y no le vamos a permitir a la Comay que ella diga lo que le salga del forro porque eso no va a pasar así que Comay tranquilita tómate una ritalín haz algo con tu vida ya se dieron cuenta quién es el vínculo y por qué eso la Comay no lo tiró Comay qué pasó se te fue en vez de pegar a la fiscal tú te hubieras arrastrado si hubieras descubierto el vínculo que hay entre el ex gobernador Ricardo Rosselló Vicente Saavedra y Ozuna ahí te hubieras dado la rastrada de la vida Comay pero yo tuve que venir a hacer el trabajo que tú no hiciste porque te dedicaste a apelar a la fiscal sin embargo yo sí encontré el vínculo yo lo encontré míralo aquí este es el vínculo y quién es él esta es la persona que usted puede ver ahí feliz arrincón de Gautier él se llama cómo se llama y cómo se llama en reunión de seguimiento listo para la implementación política pública con nuestro principal asesor legal Carlos Saavedra ahí usted tiene a Carlos Saavedra Carlos Saavedra familia de Vicente Saavedra para que usted vea es que dígame usted dígame usted por qué eso no lo dicen por qué no dijeron eso vieron por qué Vicente Saavedra decía a la fiscal en varias ocasiones que él tenía el poder de tu jefe yo puedo llamar ahora a tu jefe te puedo quitar el trabajo o no que yo tengo contacto con Rosselló claro ahí está mire el asesor legal del ex gobernador Ricardo Rosselló en el momento de la gobernación mire el primo de Vicente Saavedra Carlos Saavedra para que sepa pero usted no está viendo pero usted no está viendo mire señores dios mío póngase los espejuelos mire mire en reunión de seguimiento con el asesor legal comay qué pasó se te fue esa Jay Fonseca también te la madrugué papi porque si tú sabías porque si tú sabías porque tú no le dices a la gente ustedes dan las noticias a mitad no mira ya estamos cansados de que nos sirvan un pedazo del pastel no si me vas a dar del bizcocho quiero el bizcocho completo no el pedazo que te sobra no lo que a ti te conviene darme que te sobra que te sobra y si tú